Estimada y querida audiencia, en aras de seguir agradándolos, me permito presentarles un nuevo canal llamado Trivia Dorada, el cual pone a prueba sus conocimientos en lo que respecta a temas como películas, series televisivas, telenovelas, cultura general, entre otros. Espero que sea de su agrado. Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices de corte cómico que participó activamente en el cine y la televisión mexicana. Sin duda el público la recuerda cuando trabaja en el famoso programa de corte cómico La Carabina de Ambrosio, donde interpretaba pequeños papeles. Sin duda el público la recuerda en el famoso sketch de Mercado de Lágrimas, precisamente en el programa, antes mencionado. Sostuvo una profunda amistad con la entonces esposa de Javier López Chabelo, por lo que este le ayudaría a incursionar en el cine y la televisión. Lamentablemente, de poco en poco le cerrarían las puertas al mundo de la farándula, dado que tenía conductas un poco extrañas, producto en parte de sus fuertes depresiones. Desgraciadamente, daría la nota esta gran actriz cuando se afirma que perdió la vida a causa de haberse aventado a las vías del metro de la Ciudad de México. Después de una profunda investigación periodística, se determinó que una decepción amorosa la llevó a tomar esta terrible decisión. Sin más, ¡comenzamos! Judit Velasco Herrera Judit Velasco Herrera nace en La Habana, Cuba, un 11 de marzo de 1939. De pequeña, tuvo carencias económicas. Sin embargo, su belleza y capacidad para el baile la llevarían a trabajar en México, donde perteneció a famosos grupos de bailarines de ballet. También ahí figuraba la que sería la esposa de Javier López Chabelo, Teresa Mirán. Pasado algún tiempo, Judit comienza a trabajar en famosos cabarets de la Ciudad de México, como La Fuente, El Patio, entre otros. Precisamente en aquellos entonces, su amiga Teresa se había vinculado sentimentalmente con Chabelo. Y es cuando a través de ella, Judit incursiona en la pantalla grande, haciendo pequeños papeles. Se tiene registro que su primer película en la que participó formalmente fue En Los vampiros de Coyoacán, 1974. Posteriormente, se le vería participando constantemente en el famoso cine de las ficheras, donde en algún momento realizó un desnudo, ya que se comenta que tenía una figura bellamente significativa. Ya para 1978, Humberto Navarro la integró al programa de la Carabina de Ambrosio, gracias a la recomendación de Javier López Chabelo, el cual le garantizó que su calidad como actriz cómica era inigualable. Se comenta que comienza a percibir ingresos altos, situación que la lleva a comprarse un departamento en la Colonia del Valle. Cabe mencionar que en ese lapso de tiempo, también participa en teatro haciendo comedia. Se afirmó que salió del programa de la Carabina de Ambrosio por varios problemas que tuvo con el personal de producción. Algunos afirmaron que la fama se le había subido a la cabeza, situación que la llevó a ser déspota y arrogante. Ya para el año de 1983, sería sustituida por la también actriz cómica Lucila Mariscal. Judit entabla un romance prohibido con el esposo de su entrañable amiga, el actor y comediante Javier López Chabelo, con el cual se sabe que duró algunos años. Sin embargo, esta bella dama se comienza a enamorar perdidamente del cómico, situación que la orilla a pedirle que se divorciara. Sin embargo, Javier se niega rotundamente, situación que lleva a Judit a caer en un profundo estado depresivo el cual en ocasiones la obligaba a estar en cama. Personas cercanas a la pareja comentaron que la esposa de Chabelo se enteraría de la relación. Sin embargo, comprendió que Judit ya tenía fuertes crisis depresivas. De hecho, se tiene registro que en una ocasión se quiso aventar de un puente peatonal, pero afortunadamente la policía logró evitar este terrible evento. Pasado algunos años, nuevamente la intervención de su amiga Teresa la lleva a tratar de incursionar al mundo de la farándula. Sin embargo, ningún productor quería trabajar con ella, ya que como mencionamos, su inestabilidad emocional la llevaba en ocasiones a tener conductas bipolares. A principios de la década de los noventas, esta gran actriz tendría severos problemas económicos y emocionales, pues Javier López Chabelo canceló cualquier comunicación con ella, dado que su esposa se lo había prohibido tajantemente. Sin embargo, esta buscaba por todos los medios ser correspondida por el cómico. Se sabe que meses después, Chabelo le quitaría una pequeña pensión que le daba por haber sido su amante. Esta situación la afectaría sobremanero. Personas cercanas a la actriz comentaron que su depresión la lleva a vagar por horas en las calles, con el objeto de salir del estado depresivo. Sin embargo, solo lograba mitigarlo un poco. Lamentablemente, un 16 de febrero de 1994, se comenta que la actriz salió a dar una de sus caminatas, pero en esa ocasión ingresa al metro, específicamente en la estación División del Norte, donde, después de aventarse a las vías del tren, terminaría con su vida. Se comenta que fue reconocida por su credencial de la Asociación Nacional de Actores. Muchas gracias y hasta la próxima.